La palabra de hoy es alegría, ya que hoy 13 de marzo vengo en gratitud A compartir la alegría que siento este día de mi cumpleaños número 70 Siete décadas en las que he crecido, construido, luchado, sufrido y me he equivocado Pido perdón a quienes he herido y lastimado He tratado de hacer el bien, de vivir a plenitud, de servir, brindar comprensión y estar en paz con mis renuncias Aunque no siempre haya tenido éxito, pero sobre todo he amado Me siento bendecida de haber compartido el camino con personas que me han querido Con todas y cada una de mis imperfecciones Que han curado mis heridas Y gracias a las que he aprendido a mirar al mundo Cada vez con mayor compasión, aprecio y admiración por su extraordinaria diversidad Agradezco a mis padres, cuyo amor sin medida me enseñó a amar Y a todos los que han compartido estos 70 años conmigo Especialmente mi esposo Alan Con quien he caminado 44 primaveras de amor, cercanía e intimidad Más de la mitad de mi vida Y que ha hecho de este camino una aventura extraordinaria Agradezco a mis hijos, nieticos, hermanos, primos, abuelos, tíos Mi madrina, vecinos, amigas del colegio Amigos de las universidades en las que tuve la oportunidad de estudiar A mis profesores, guías espirituales, colegas de trabajo, socias A mis compañeros de los coros y ensambles musicales en los que he participado Y a mis queridos amigos y parroquianos de Parroquia Virtual Venezolana Un privilegio haber aprendido de ustedes Y compartido con cada uno un trecho del camino Mi cumple coincide con el día cuarto de la novena San José Migrante, hijo y padre en la obediencia Y el aniversario del pontificado del Papa Francisco Recuerdo vívidamente la alegría que sentí el 13 de marzo de 2013 Cuando supe que teníamos Papa y era latinoamericano ¡Qué regalo de cumpleaños! Me quedó grabado en el corazón su humilde petición desde el balcón Vaticano Recen por mí Así que hoy les pido igualmente en este día de alegría Que recen por mí De la mano de San José Migrante como tantos de nosotros Haciendo camino en tierra extraña Pido que su ejemplo nos enseñe a ponernos con total confianza en manos de Papá Dios Que nuestra mirada busque las señales de luz Que Papá Dios nos va dejando por el camino en personas, lugares, situaciones Y como dice la novena de hoy Que San José nos ayude en los proyectos y actividades comunitarias a las que somos llamados Parroquia Virtual Venezolana Nuestra Señora de Coromoto Nació como una comunidad de oración Un espacio para crecer como familia espiritual en la diáspora Compartir alegrías y sufrimientos Y orar unos por los otros como muestra de amor fraternal Ser PBB como lo definió nuestro guía espiritual el Padre Dávila desde nuestros comienzos Es ser un espacio para servir con alegría Evangelizar con nuestra música y tradiciones Y reunir en la fe Por eso agradezco de todo corazón sus oraciones Y cariñosas felicitaciones recibidas por diversos medios Mis padres eran siempre los primeros en felicitarme Este año en el que ambos están en el cielo Fueron las voces de mi esposo, mis hijos y mis nieticos Las que amanecieron mi alegría Por supuesto junto a los mensajes de ustedes y su amistad solidaria Doy gracias a Papá Dios por mostrarme su amor A través de estas pequeñas señales Que en verdad han llenado mi corazón de regocijo Sentirlos presentes como familia espiritual En oración por mí es demasiado hermoso Difícil de describir Gracias por compartir el camino Espero que cuando en Pascua celebre mi cumpleaños 70 Todos puedan venir Los quiero mucho Dice el profeta Isaías Griten de alegría cielos Regocíjate tierra Rompan a cantar montañas Porque el Señor consuela a su pueblo Y tiene misericordia de los desampagados Gracias por ver el video ¡Gracias!